Número 14, expediente 34.501-2018 Apelación interpuesta por la Organización Política Moral y Desarrollo contra la resolución 1064-2018 sobre exclusión a Freddy Edwin Copaja Maquera candidato alcalde para el Consejo Provincial del Collao Por la Organización Política Apelante concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino Señor abogado, tiene luz a la palabra por tres minutos Gracias, señor presidente, dignos magistrados Vengo a solicitar, se sirva declarar fundado el recurso de apelación contra la resolución 1064-2018 Jurado Electoral Especial de Puno el cual resuelve excluir al ciudadano Freddy Edwin Copaja Maquera candidato a la alcaldía del Consejo Provincial del Collao ¿Cuál es la materia controvertida? La encontramos en la resolución recurrida en el punto 13 en la cual se señala que mi patrocinado del año 2016 consignó como sus ingresos 10.800 soles y que el 2017 no ha consignado ingreso alguno y en segundo lugar que existe un predio cuya partida es la 47.003705 un bien inmueble adquirido por escritura pública de división y partición e independización y el cual no ha sido no habría sido declarado En primer lugar el Jurado Electoral Especial entra en una contradicción porque señala que existen tres comprobantes de pago del año 2017 año que no declaró ingresos y estos comprobantes de pago el 14.531 y el 532 pertenecen a octubre, diciembre y noviembre del 2016 año que declaró 10.800 soles de ingreso y respecto al bien inmueble inscrito en la partida registral número PA 7003705 se tiene que con fecha 19 de junio del 2016 fue transferido de propiedad mediante escritura pública de compra-venta de fecha 13 de octubre del 2001 por lo cual la transferencia de compra-venta a favor de Rosa Mercedes Urquizo Mamani de Guevara de la misma manera adjunta se ha adjuntado la escritura pública razón por la cual este predio no le pertenece a mi patrocinado y en consecuencia solicito muy respetuosamente señor presidente se sirve señores magistrados se sirve a declarar fundado el recurso de apelación y se proceda con la anotación marginal gracias presidente Víctor le piden